Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Aquí de nuevo, ¿verdad? Con la segunda parte de los guanimes. Yo voy a apagar ahora mismo los guanimes porque ya los 20 minutos ya se venció. Vamos. El de aluminio lo vamos a poner aquí aparte. Bien. Y vamos. Vamos a escurrirlo bien. Vamos a ponerlo aquí. Te guía. Puede hacer los guanimes más pequeños también, pero puede hacer más grande, como sea. Este lo voy a retirar el caldero un poquito. Para. Ok. Para el guanime. Mire cómo quedan. Igualito que los otros. Míralo por aquí. Míralo por aquí. Igualito. Pero yo, ¿verdad? Yo lo voy a envolver de nuevo. Para. Cuando yo termine esto. Pues entonces. Me como este que hay aquí. Vamos a secar por aquí, ¿verdad? Para mantener la limpieza. Me están viendo, ¿verdad? Míralo por aquí. Ya el bacalao tiene hasta aguacate, cebolla, tiene un huevo cocido. Partido en dos mitades. Cebolla y aceite. Vamos ahora, ¿verdad? A servirlo. Lo necesitamos, señor. Porque, ¿verdad? Esto es lo que yo voy a comer. Vamos a ponerle tres. Vamos a poner un poquito de bacalao. Esto está bien bueno, señores. La mitad de un huevo. Aguacate. Cebolla, que me encanta. Y ya tiene el aceite. Ya tiene el aceite. Vamos a echarle otro, otro poquito de bacalao. Vamos a echarle, ¿verdad? Una gotita de aceite por encima. Vamos a echarle, ¿verdad? Míralo por aquí. Míralo por aquí. Míralo por aquí. Este es el terminal, ¿verdad? El terminal de los guanimes. El plato servido ya. Míralo por aquí. Míralo por aquí. Tanc salvar, dos guanimes. Míralo por aquí. Tanc Míralo por aquí. y el que me pueda dar like, me da like, ¿verdad? Puede hacer como mandando un like o mandando comentarios que les gustó. Pero a la tarde, más a la tarde en el día de hoy, traigo otra receta. Por la tarde. Tengo otra receta que había ofrecido. No había dicho lo que yo iba a hacer. Lo dejé pendiente, pero ya hoy van a saber. Más a la tarde. ¿Verdad? Entonces, Mayra, Dios te bendiga. Mis demás seguidores, que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Mayra, te complací. Ahora tú me dices cómo quedaron y si te gustaron o no. Mayra Rodríguez, porque tengo otra seguidora que se llama Mayra. Pero Mayra Rodríguez. Así es. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Pase también. Cuídense mucho. y nos vamos a ver un poquito más tarde con una nueva receta. Dios me los guarde y bendiciones. Bye. Ahora voy a comer si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Gracias, me los bendiga a todos.